Bueno, voy a explicar la forma de ingresar las notas y también la forma más o menos rápida de ingresar los códigos. Bien, iniciamos con nuestro pantallazo inicial que siempre hemos ingresado, pero ahora vamos a ingresar en la parte de abajo donde dice seguimiento día a día de los estudiantes. Esa va a ser de ahora en adelante la forma de entrar. Damos clic. Bueno, hay que recordar que hay que utilizar el navegador Internet Explorer, Mozilla o otros diferentes a Google Chrome. Bueno, en la parte de arriba donde dice grupo, grado y grupo, aparecen todos los grupos que tenemos asignados. En la parte de abajo dice seguimiento y dice faltas a clase. Entonces vamos a enfocarnos solamente en seguimiento. Esta opción que dice ver resultados con semáforo es para visualizar las notas de 1 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 5 y cada una representada con un color. Pero ahorita no vamos a mostrar eso más adelante. Entonces vamos a escoger una planilla. En este caso voy a hacer el ejemplo con puede ser 11.6. Entonces escogemos la planilla que vamos a digitar. Escogemos seguimiento que generalmente aparece de 1 y le damos empezar a digitar. Bien, él nos muestra entonces esta planilla. Están los nombres de los estudiantes y para efectos de digitación, en el caso de nosotros, que ya tenemos nuestros porcentajes listos, nos vamos a desplazar directamente hasta las columnas A, Z. Entonces vamos midiendo hasta la A, Z. Entonces esta aparece la primera que es actitudinal. Ustedes igual pueden modificar, cambiar el ancho de las columnas para que puedan visualizar mejor. Pero en este caso es como para que ustedes lo vean, que nos lo pueden dejar tal cual. Bien, entonces acá usted encuentra el actitudinal, que es el 10%, proyecto, que es el 20%, las otras evaluaciones, en este caso los quiz, el 20%, la evaluación de periodo, el otro 20% y el procedimental, que es el 30%. Entonces, si usted se organiza las planillas o las tiene digitales, simplemente revisa que el orden que tenga esta planilla es el mismo orden que usted tiene en su planilla digitada y lo que hace es copiar las notas y las va pegando. Simplemente la selecciona, las copia ya de su planilla en Excel o donde las tenga. Aquí simplemente se ubica en la primera casilla y le da pegar, o control V. Porque mire que no tiene la opción de pegar. Simplemente tiene que seleccionar la primera casilla y control V y se le pegan todas las notas. Bien, esto lo hace como lo hacía antes. Simplemente que se va a ubicar en la casilla AZ, donde dice actitudinal, luego en proyectos, luego en otras evaluaciones, o sea los cuises, evaluación de periodo y procedimental. Eso va a ser igual como lo hacía antes. Una vez tenga digitado ya todos los estudiantes, usted aquí a la derecha, estas que están en colores no se pueden modificar, es como el consolidado de las notas que usted acabó de digitar y la última es la definitiva. Entonces, pero eso ya no lo puede cambiar usted, a no ser de que modifique aquí los porcentajes. Bien, una vez digitadas las notas, porque si usted, por ejemplo, no las tiene digitales, tendría que poner una por una, ¿cierto? Digitarla con el tecladito normal y con el, recomendable, con el teclado numérico, ¿cierto? De nuestras teclas, de nuestro teclado, perdón. Y ya cuando las tenga digitadas, lo único que va es al lado, arriba, al lado izquierdo, aquí estoy moviendo el mouse, donde dice sí guardar. Esto, sí guardar. Entonces, ya tenemos ahí nuestra planilla digitada. Aquí está un poquito lento. Bien. Ahí acabamos de digitar las notas. Ahora vamos a digitar los códigos. Usted lo puede hacer todo lo que estoy haciendo en una sola vez, sino que quería mostrar ahora qué es esta opción de ver resultados con semáforo. Entonces, vamos a escoger la misma planilla, la de 11.6. Le activo la casilla que dice ver resultados con semáforos y le digo empezar a trabajar planilla. Entonces, cuando yo digite ya las notas de los estudiantes, él ya me sacó la definitiva y acá al inicio me va a aparecer periodo 1, esta casilla, esta columna, y me aparecen ya todas las definitivas de todos los estudiantes. Eso del semáforo, la casilla que activamos, es para que él me muestre simplemente visualmente, me identifique los que están de 3 a 4 con amarillo, de 4 a 5 en verde, y de 2 a 3 hacia abajo, de 2 a 9 hacia abajo, con rojo. Entonces, esta casilla que activé hace poquito de ver como semáforo, es pertinente para poner los códigos. ¿Por qué? Porque yo ya sé que los que están en amarillo son los que van del código básico, nivel de competencia 2, los que están en rojo, son los de nivel de competencia 1, y los de verde son de competencia alto y superior. Ahí la única diferencia es que el verde va de 4 a 5, entonces él no diferencia, si sacó el estudiante 4 con 9 en la definitiva, no hay un color para el nivel superior. Pero uno se da cuenta rápidamente porque son realmente muy poquitos los que sacan más de 4 con 5. Bien, entonces cuando usted va a digitar los códigos, pues aquí también pueden reducir la columna para que tenga una mayor visión de las columnas de los 4 niveles de competencia. Ah, bueno, ya que me apareció esta columna amarilla, aquí en esta columna amarilla, que es la columna K, ahí es donde usted digita el total de las faltas del estudiante. Por ejemplo, este estudiante tuvo solo una falta en el periodo, este tuvo 2, este también, y así sucesivamente con cada uno. La idea es que usted digite las faltas totales en esta columna, en la K. Bueno, volvamos a lo de los niveles de competencia. Entonces, por ejemplo, antes teníamos la opción de repetir códigos, ahora no. Para este periodo toca escribir las competencias o los códigos que corresponden a cada uno. Entonces, habíamos dicho que para esta, de 3 a 4, corresponde el nivel básico, el nivel de competencia 2. Yo voy a editar los míos, le doy doble clic, y escribo. Entonces, en el caso mío, 73 más, igual como lo hacíamos antes, 81, 77. Es el que corresponde al nivel de competencia 2 para mi área. Cada quien buscará los suyos. ¿Qué hago ahora? Entonces, lo copio, Control-C, voy a la siguiente casilla, Control-V, ¿sí? Lo puedo hacer con las casillas que quiera. Como esto me facilita, lo del semáforo me facilita, es porque puedo rápidamente visualizar los colores e identificar en dónde debo poner la competencia del nivel 2. En este caso, el del nivel 2 es la amarilla. Entonces, ya fácilmente y rápido busco las casillas y voy pegando. Hay varias formas. Le puedo dar un clic, Control-V, clic, Control-V, clic, Control-V, las veces que quiera. O, hay otra, que es, pego los códigos, y si se fijan, el puntero del mouse me creó una crucecita. No la cruz con flechas, sino la cruz solita, como un más. Clic sostenido, y arrastro hacia abajo. Y suelto. Y ya me copia los códigos. Esa es la segunda opción. La tercera opción es seleccionando varias casillas, clic sostenido y arrastro, como si fuera Excel, miren, arrastro las dos o las tres casillas que quiera, suelto, Control-V. Y la otra, también que es la más práctica, usted simplemente le da clic a la primera casilla, donde usted le corresponde, mantengo la tecla Control-Oprimida, y le voy dando clic, o voy seleccionando las casillas que necesito, miren, con el Control-Oprimido, clic en la casilla que necesito, o selecciono varias, y luego Control-V. Y me pega donde yo le marqué las casillas. ¿Ven? Ahora, eso era para las amarillas, y rápidamente yo las identifico, porque son las notas de 3 a 4, color amarillo. Ahora, estas verdes, visualmente yo ya sé que miren, son poquitas, entonces, voy a la otra casilla, pego, busco los códigos que me correspondan para el nivel 3, en este caso, voy a pegar el mismo código, y solo cambio el último, pues por agilidad. Copio ese código, copiar, y lo mismo que hice antes, con las diferentes opciones. A mí me queda más fácil con la tecla Control. ¿Sí? Pero a mí usted puede pegar simplemente, pero con Control, con la tecla Control, usted mantiene oprimida la tecla Control, y va seleccionando las casillas, que usted considere que deben llevar el código, en este caso, las que son verdes. Eso me ayuda visualmente, para no demorarme tanto, y poder seleccionar las casillas que son. Control-V. ¿Listo? En este caso, esta, que es la más, la que perdió, pego el código, y lo que hago es modificarlo. Y así, con todos los códigos que usted necesite. 72, 82, 76, perfecto. Una vez usted tenga organizados ya los códigos, en nivel 1, nivel 2, 3 o 4, en el caso de nosotros, bajo, básico, alto y superior, cuando ya tenga todo organizado, al igual que las notas, recuerden que las notas las digito, los totales, los digitos acá, en la columna AZ, empiezo con el actitudinal, proyecto, otras evaluaciones. Recuerden que es, activar la casilla, de semáforo, me ayuda, cuando esté digitando los códigos. ¿Por qué? Porque puedo fácilmente, identificar por el color, la nota, el código que le voy a poner, a qué nivel corresponde. En el caso del amarillo, es el nivel 2, en el caso del rojo, nivel 1, y en el caso del verde, nivel alto y superior. Ahí usted tiene que fijarse, cuál es más de 4.6, en este caso voy a mirar, ninguno supera el nivel alto, quiere decir que no tengo que cambiar ningún, ninguna casilla para el nivel superior. Se lo dejo así. Cuando ya tenga todo esto hecho, simplemente se va donde dice, sí, guardar, y listo. Ahí en este caso, ya su planilla queda digitada, totalmente con los códigos, y con las notas que saca. Si ya usted lo quiere hacer, con, con, con otra, planilla, simplemente la selecciona, de la, de la lista de sus, materias, y lo que hace es, empezar a, trabajar la planilla. Usted puede empezar a trabajar desde el inicio, de resultados con semáforo, para que pueda identificar las, los, los resultados finales, y poder digitar con más rapidez. Esa sería, de pronto, la, la explicación que yo le puedo dar, ya, si usted la considera, si lo considera pertinente, puede, solicitar la ayuda, a doña Beatriz, o, a mirar como, organiza esa información.